Hola ¿Estás bien? Estoy de vacaciones, ¿cómo estarías tú? ¿Y por qué estás en la escalera? Leymar me dijo que me quedaron Buen muchacho ¿Tú ando más? Uf, tengo muchísimo que hacer Sacar copias de mis fotos, buscar a gente, inscribirme en clases de actuación Diviérate Gracias ¿Quieres acompañarme? ¿En serio? Vámonos, vámonos Pesa, vámonos Pesa